¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Plata y en este episodio vamos a comenzar con el escondite roquet. ¡Dragonite! ¡Hiperrayo! Vosotros imaginad que este juego fuera un poco más realista. Imaginad lo que hubiera pasado cuando Dragonite utilizo Hiperrayo. Imaginadlo. O sea, hubiera sido mucho más que esto, pero muchísimo más. Hubiera sido épico haberlo visto en plan realista. Pero por desgracia no era así. En fin. ¿Por qué tardase tanto, Lex? Como pensaba, esa extraña señal de radio viene de aquí. Las escaleras están justo aquí. Lex, separémonos para registrarlo todo. Yo iré primero. ¡Ah! ¿Has encontrado la escalera secreta? Bueno, no he encontrado Lens. ¡Coño! ¿Por qué he salido? ¿Qué ha pasado? Los Pokémon Dragón de ese chico son muy fuertes. Así me dejó mejor el joystick. ¡Coño! Bueno. Esta estatua va a hacer que se nos vengan encima los rocket. ¡Cuidado! ¡Un intruso! Sí, cuidado. Ya podéis tener cuidado. Ya podéis tenerlo. ¿Por qué no os imagináis la que se os viene encima? ¡Rueda fuego! ¡Adiós, Drauzi! Y ahora viene un Zubat. A este... Voy a meterle con Fluffy. Vamos a lanzarle Impastrueno. ¡Ha aguantado! No, me he paralizado. Aquí está bien... Mordisco. Vamos a lanzarle... Un placaje. ¡Vaya! Fallé. Hombre, ¿cómo no es fallar con semejante equipo a esas alturas? De acuerdo. ¡Me toca a mí! ¡No puedes huir! ¡No puedes huir! Bueno. Ni que estuviera intentando... Escapar de un Electro... Un Grunshakel. No puedes huir. Bueno, aunque de verdad, tenés razón. No puedo huir porque es un combate contra un entrenador. Bueno, es ironía, evidentemente. O sea, es obvio que no lo dice con ese significado. De que no puedo huir del combate. En fin, dejémonos de sandeces. Grimer. Vamos a continuar con Miquilaba. Que, por cierto, le queda bien poco para ser un Typlosion. Pronto llegará al nivel 35. Un nivel más. Y ya tendré un Typlosion. ¿Vamos? Sí, he podido ir con Grimer. Ratata. Quedémonos. Vamos a lanzar Rueda Fuego. Adiós, Ratata. En las estatuas de los Pokémon hay cámaras de vigilancia. Seguiremos apareciendo hasta que pulses un botón secreto. Ahora os voy a enseñar dónde está ese botón secreto. Aunque yo no voy a pulsarlo. Porque quiero librar todos los combates que pueda para entrenar a mis Pokémon. Tenemos que ir por aquí. Esa estatuada de antes no la podemos evitar, pero el resto sí se puede evitar, pulsando un botón secreto. Pero antes tenemos que lidiar con este científico. Esto era una guarida ninja. Hay trampas para confundir a los intrusos como tú. Científico Kido envía a Magnemite. Vamos a lanzarle a Squash. Y Fluffy llega al nivel 22. Otro Majemite. Me estoy poniendo mal. Me voy a flemar. Adiós, Magnemite. ¿Otro Majemite? Así es. Con este combate yo creo que Miki Lava va a llegar al nivel 35. Vamos con las Squash. Adiós, Majemite. No he llegado al nivel 35. Lo tengo. ¿El qué tienes? Aparte de una derrota. Es que... No tiene puto sentido decir eso. Bien, te contaré un secreto sobre nuestra guarida. Eso que hay en el suelo es un panel deslizante. Si te colocas encima, te llevará de vuelta a la entrada. Parece que está... A un caso de aquí, ¿eh? Bueno. Si pulsáis aquí el botón A podéis apagar las estatuas. Pero no las podréis volver a activar, por desgracia. Así que pensadlo bien. Yo no voy a pulsarlo. Pero vamos, por si alguno quiere... Yo ya lo dejo ahí. Voy a empezar con otro Pokémon, porque Miki Lava ya está a punto de subir de nivel... Vaya y se apañará bien. Es un Pokémon poderoso. ¡Cuidado! ¡Un intruso! Ahora que lo pienso... Es que me suena... Que uno de estos rockets en algún momento nos decía... O sea... Nos insultaba, llamándonos algo de... Magneto... Gufano... Infecto... No me acuerdo muy bien. Pero nos decía algo de gufano. ¿Iguales en los remakes? No. No. Eso me voy a ver lo que hizo también en... En los originales. Igual no es... O sea... Igual no es uno de los de las estatuas, sino... Un rocket cualquiera. Del escondite. Sí, yo creo que va a ser eso. ¿Qué pasa? Le ha dado una vez de más. Al dipad hacia abajo. Iba a atacar con corte. Porque estaba seguro de que no iba a tumbar de un solo golpe y... Me equivoqué en el lance somnífero y fallé. ¡Vaya! Fallé. Me toca a mí. ¡No puedes huir! No puedes huir. Grimer. Grimer. No sé. Para este mejor saco slow, ¿eh? Estoy pensando en quitar las animaciones de todas maneras. Estoy por quitar las animaciones hasta que acabe con las estatuas, para que las cosas vayan más rápido. Ahora viene el ratata, ¿no? Así es. Vamos a volver con Vain. Y luego de este combate voy a quitar las animaciones. Así todo irá más rápido. ¡Azlior! En las estatuas de los Pokémon hay cámaras de vigilancia Seguiremos apareciendo hasta que pulses un botón secreto Y yo os derrotaré cada vez que aparezcáis Así de simple va a ser Hipermoción ¿Por aquí hay algún objeto oculto? No Parece que no ¡Cuidado! ¡Un intruso! Ojalá repetir todo Bueno, otra vez Este ha de ser más rápido por lo de las animaciones de todas maneras Hay animaciones que se hacen muy pesadas Por ejemplo la de surf Fluffy, nivel 23 Me he equivocado a Attack Iba a lanzar corte Y me ha confundido con Supersónico Venga, Vain Vaya Fallé Me toca a mí No puede subir No puede subir Esta vez no vamos a educarnos Corte No puede ser más rápido por lo de las animaciones de todas maneras No puede ser más rápido por lo de las animaciones de todas maneras Sigamos Al final se me pasó Me estuve centrando en los demás Pokémon Lo hice al principio Porque no quería que se haya llevado la experiencia O sea, ya subiendo de nivel Porque con un combate ya subía de nivel Por eso no quería mantener al principio del equipo Para que no se haya llevado la experiencia Al principio de Combate y demás Realmente no era Realmente no era para tanto Porque se cambia en el primer turno Ya está Pero un poco para salvar algo de tiempo El caso es que ahora sí que ya subió en el 35 En las estatuas de los Pokémon Hay cámaras de vigilancia Seguiremos apareciendo Hasta que pulses un botón secreto Pepita Ahora que he visto la Pepita Estoy pensando en una cosa Y es en ahorrar dinero Porque Lo voy a necesitar para el último miembro de mi equipo No os voy a decir que Pokémon es todavía Y aún queda un rato Para conseguirlo Probablemente después de Vencer a esos Rockets Pueda permitirme conseguir ese Pokémon Superaré todo el escondite Rocket Y luego ya Pensaré en conseguir ese Pokémon ¡Vaya! ¡Fallé! ¡Me toca a mí! ¡No puedes huir! ¡No puedes huir! ¡No puedes huir! ¡No puedes huir! ¡Dios! Se hace muy pesado ¡Eh! Lo voy a empezar a combatir contra todos Pero vale la pena Porque se gana cierta cantidad de experiencia Aunque si habéis sobrado ese nivel Pues podéis permitiros desactivarlo Pero si vais flojos de nivel Mejor que no los activéis Y ganéis algo de experiencia ¡Adiós! ¡Adiós, Grimer! ¡Adiós! ¡Menuda espariza que estoy dando! En las estatuas de los Pokémon Hay cámaras de vigilancia Seguiremos apareciendo Hasta que pulses un botón secreto Con esto vamos a hablar al principio Aunque bueno Continuando por ahí Nos podríamos haber saltado a las trampas Ya pasé por aquí ¿En dónde fue antes Debería de quedar? ¿En dónde debería de quedar? Esa estatuas, ¿verdad? Yo creo que sí que es la única Y a este Rocket no O sea, no puede caer en las trampas ¡Cuidado! ¡Un intruso! Básicamente Básicamente Ahí pone el Coffin, Geodude Y Botor De nivel 21 Y así En cuanto se pasa por ahí Pues... Aparecen Todos ellos tienen autodestrucción Movimiento que aprenden Todos ellos Al nivel 21 Mira lo que están Será una referencia a las minas Probablemente Tío Odio fallar ataques Es lo peor Y Fluffy llega al nivel 24 ¡Vaya! Fallé ¡Me toca a mí! ¡No puedes huir! Un último combate Dios En serio Merezco un premio Merezco un premio Grimer ¡Adiós! ¡Ratata! Vamos a lanzarle ácido Bien En las estatuas de los Pokémon Hay cámaras de vigilancia Seguiremos apareciendo Hasta que pulses un botón secreto Pues me temo que ya no Lo pulse o no Porque ya Esta era la última estatua Y no estoy seguro de que sí En fin En realidad podemos activar Las animaciones Y continuar con esto ¡Jeje! ¿Te crees afortunado? ¡Adelante! De otro paso ¡El suelo está lleno de trampas! Sí De un montón de explosivos ¡Ratata! ¡Vamos! Vamos a un corte Otro rata ¡Oh tío! No fastidies Que va a tener aún más Vamos a hacer un equipo De ratata Nivel 35 Y ahora Sí, sí Me da que esto Es un equipo de fiesta Coño ¿Por qué me quedo aquí con Vine? Me he olvidado de cambiar Tío, en serio No estoy coscándome de nada ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cabum! Bien A partir de aquí Van a empezar Aquí no hay nada Pero en el siguiente paso En el siguiente paso Es donde va a haber Un Voltorb Y me interesa hacerme con uno A ver si puedo hacer Mejor el Vamos a utilizar Otro rata Ah, sí, ruido Suerte que ha fallado Placaje He de ser rápido Porque puede Estallar en cualquier momento Vamos a hacer un Super Bowl Ya sé que está poco herido Pero igual tengo suerte Bien Lo he conseguido Bueno Tenemos ya Voltorb Ahora Después de un paso Debería de salir Un Coffin Para este Vamos a utilizar A Slowpoke Así es Ahí está el Coffin Vamos con Confusión Vale Tras un paso Debería de haber Un Geodude No Tras un paso Hay otro Voltorb Y después de seguido Un Geodude Sí Lo estoy mirando Lo estoy mirando En Bulbepidia Porque La verdad es que Nunca me informé De cómo iba este sistema Bueno Vamos a lanzarle Volpegarte Voy a dejaros en la descripción Un enlace De Bulbepidia De cómo funcionan Aquí las trampas Yo la verdad es que No le voy a negar No he informado Respecto a ello Porque es una cosa Que importaba bien poco Es que tampoco Esto es algo Que sea sumamente Preocupante Vamos Y por cierto Aunque derrotemos A los Rocket Las trampas Que hay aquí Seguirán disponibles Van a estar disponibles Hasta que ya Derrotemos A todos los Pokémon Que hay Vamos con Pistola Agua Una vez los dos capturados Ya nos salen de vuelta ¿No? Efectivamente No es así Es que yo cuando me pasé Esto por primera vez Yo no me fijaba En Nada de eso Yo iba pasando por ahí Dando vueltas Hasta que me salía Un Pokémon Nunca me puse a buscar Cómo iba la cosa Pero bueno Ya buscando info Lo he visto En Oro Hardaway vs Silver Comprobé Que sí Que solamente salía Un Pokémon En cada una De estas bandosas Pero en los Originales Yo pensaba Que ahí simplemente Podían salir En cualquier momento Y caminar Como Pokémon salvajes Normales Pero veo que me equivocaba Bueno Pues Perdonad por el corte Se había apagado La pantalla de mi PC Porque claro Como no estaba haciendo nada Ya sabéis Lo que pasa Tengo que aumentar Aún más El tiempo Para que se apague Si no estoy haciendo nada En fin El caso es que Hoy he aprendido algo nuevo En los juegos originales También Solo sale Un Pokémon por Baldosa Y no es aleatorio Bueno Pues vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio Vamos A continuar Con el escondito Rocket Y vamos a completarlo El 100% En fin amigos Pues vamos a dejar Por aquí este episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós